El agua tiene un aspecto estupendo ¡Eh, Joe! ¿Cuántos meses hacía que no veías el agua, eh? Oiga, ¿quién es usted? Y es a usted que le importa, fuera de mis tierras ¿Sus tierras? ¿Se puede saber de qué habla? Me parece que hablo claro, o quieren tomarme el pelo No le está tomando el pelo, pero ¿está seguro de que no ha tomado demasiado el sol, amigo? Ah, mire, posiblemente... está confundido, señor ¡Ya basta! ¡Que nadie se mueva! ¿Se puede saber que pretende haciendo eso? Conozco mis derechos, la ley dice que puedo disparar contra cualquiera que entre en mis tierras Ah, pero usted... usted está en la ponderosa Yo he comprado esta tierra y nadie vendrá a arrebatármela ¿Habéis oído? Será mejor que no me provoquen No quiero matar a nadie Comprenda que nos desconcierta que diga que esta tierra es suya Le repito que la he comprado, 25 dólares al contado Aquí tengo el recibo, que lo prueba Por la presente vendo las tierras comprendidas entre este lado del lago Tahoe y las montañas del sur por 25 dólares al contado Firmado Henry... T.P. Comstock ¡Henry Comstock! Vaya, hombre Temo que es usted otro de los clientes de nuestro viejo amigo Henry Comstock Parece ser que no le conoce a fondo Yo no le conozco, pero lo que cuenta es esa escritura ¿Pero qué dice? Esta escritura no se la podría tomar nadie en serio Sí ¿Te acuerdas de la primera vez que le vimos, hermanito? Sí, montado en aquel penco Con aquel traje negro y aquel enorme sombrero de copa ¿Sabes a cuántos han colgado de ese árbol? Veintiocho hombres y una mujer A partir de ahora van a ser treinta Acabemos esto ¡Ya! ¡Zoo! ¡Zoo! ¿Por qué tenéis tanta prisa? ¿No vais a dejarme despedir de mis amigos? ¿Amigos? No los tienes en cien millas a la redonda Señor Sabes que estoy preparado para cuando tú lo quieras Pero tienes que perdonarme Si no tengo tiempo de advertir a estos hermanos de los grandes cambios que se avecinan ¿De qué cambios estás hablando, maldito cuervo? De los de la nueva ley que han promulgado ¿Habéis oído algo de esa ley, muchachos? Señor, les has tenido demasiado aislados La ley que han promulgado prohíbe Los ahorcamientos Dentro de los límites de la ciudad ¿De qué límites hablas? Los que se extienden hasta la Sierra Nevada Pero si eso está a cien millas Una ciudad ambiciosa en verdad Señor, no les has dicho nada ¿No les has dicho que hay personas poderosas e influyentes Que no toleran los ahorcamientos? Ahorcarte es la labor más necesaria que puede hacer cualquier minero de estos contornos Así que te escoltaremos cien millas hasta Sierra Nevada Allí te ahorcaremos Gracias Porque tú, Henry Comstock, eres el más sinvergüenza y más tramposo Un individuo embaucador, embustero y ladrón El sujeto más nefasto que ha cruzado la frontera de California ¡Ya! ¡Ya! Cuatro horas Nos ha costado cuatro horas talar ese árbol ¿Y te parece mucho, Joe? Ha tardado cuatrocientos años en alcanzar esa altura Cuatrocientos años Eso es antes de que Colón zarpara de España para descubrir América Jos, muchos de los árboles que crecen en este bosque ya eran viejos Cuando Jesucristo pescaba en Galilea No tales sino plantas Es verdad, Jos En la vida No solo hay que recibir de la tierra Hay que dar también Sí ¿Lo veis? Dentro de cien años su copa se elevará apuntando al cielo Plántalo, Adam Sí, papá Bien, Ponderosita Dentro de cien años te convertirás en una gran Ponderosa Este árbol verá cientos de generaciones Que vendrán después de la nuestra Hay madera para construir ciudades Flotas enteras de barcos ¿Oyes eso, Jos? Adam ya está construyendo esa flota yankee Pues va a necesitar más agua que la que se encuentra por estos alrededores ¿Agua? No creerás que Adam está pensando en hacer navegar su flota simplemente por el agua Los campesinos ignorantes como vosotros No os enteráis, diseñaré barcos que navegarán por la arena Recuerdo haber cabalgado casi mil kilómetros Cuando mamá me mandó a Salt Lake City a efectuar aquellas reclamaciones ¿Qué te parecería hacerlo en menos de tres días? Oh, venga ya ¿De aquí a Salt Lake City en tres días? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Volando por el aire? Puede que en dos días Oh, a lo mejor solamente en uno ¿Estás hablando del ferrocarril? A eso me estaba refiriendo, papá Soñar es una cosa muy bonita, hijo ¿Tienes idea de lo que necesitarías? Vías Vías que crucen la tierra Atraviesen montes y badeen los ríos Raíles que se apoyen simplemente sobre traviesas de madera ¿Y talarías estos magníficos árboles para poder hacer las traviesas? Sí, los talaría Pero plantaría otros Eso ha parecido un disparo Venía de ese lado Alguien ha cruzado los límites de la Ponderosa Dorothy, si no espabilas me van a colgar Y piensa escapar con esa mula Un hombre en una mula perseguido por cuatro jinetes Supongo que tendrá una explicación Pero no me gusta nada Podríamos ayudarle, papá Sí, podríamos ponérselo más difícil Pondrán a los payutes en pie de guerra La última vez que les hicieron enfadar Tres familias de Colón nos pagaron con su vida Bien, chicos, vamos allá Adam, ¿a qué distancia crees que están? Yo diría que a media milla Sí, eso creo yo Jos, aunque dispares con tu rifle de cazar búfalos No darás en el blanco a esta distancia Fíjate en el sombrero de ese ¿Qué ha sido eso? Dorothy, ¿has oído lo mismo que yo? Jos, dame tu rifle de cazar ardillas un momento Claro, Adam Observa, papá No puede ser Comstock Él no va armado ¿Lo has visto, Joe? Estabas equivocado Gracias ¿Quieres intentarlo tú? Pues claro ¿Estás seguro? Pues claro que estoy seguro Ahora ya es cuestión de honor Caray, no está nada mal el juguetito Ha sido un buen disparo Ah, eso uno de Nueva Orleans como yo Lo hace ya desde que echa a andar Ahora te toca a ti, papá Bien, si no hay más remedio Para demostraros que sois solo unos mequetrefes Pfff Ten, ahora no puedes fallar Dame ese rifle Buen disparo ¡Au! Oye, Hex Salgamos rápido de aquí Son diablos Me gustaría saber desde dónde nos disparan Ha sido la mejor exhibición de tiro que he visto en mi vida Tienen buena puntería, pero son hombres No diablos Gracias por mirar con benevolencia a este miserable pecador Te lo agradezco, Señor, con toda el alma Y para probártelo No volveré a robar, ni a mentir Ni a apropiarme de los bienes ajenos con malas artes Y si lo hago, Señor Que un rayo me fulmine Hex, este lugar parece embrujado Volvamos a California Buena idea Al fin y al cabo, lo único que pretendíamos era deshacernos de Compton Hemos venido a ahorcarle Me prometí a mí mismo colgar a ese ladrón de una soga Y voy a hacerlo Bien, huyen como conejos en dirección a California Sí Yo... No estaría tan seguro Una excelente demostración, amigos La mejor exhibición del arte del tiro al rifle desde los tiempos de aquel admirable caballero llamado Quincy P. Stoneheart Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer Nos criamos juntos y poco a poco nos hicimos hombres A orillas de las traicioneras aguas del lago Nipishim Oiga, Señor, ¿de qué está hablando? Menudo revuelo el que ha organizado Puede que sea un estafador de California Hijo, te lo advierto Ante mí no menciones ese infame lugar Yo, Henry Comstock Que he recorrido cinco continentes Que he surcado los siete mares de costa a costa No quiero volver a oír ese desgraciado nombre otra vez mientras viva Entonces, ¿por qué huía de allí? ¿Yo? ¿Cree que yo, Henry Comstock, huía de California? Le venían persiguiendo ¿A cuántos ha estafado? ¿Lo has oído? Está quieta Señor Haz que caiga Aquí donde estoy Si yo, Henry Comstock, he pensado Engañar alguna vez a un buscador de oro ¡Que caiga redondo! Aún no, señor Ya sé Tienes que perdonarme Si sin quererlo se me ha ido la mano alguna vez Pero aún no estoy preparado para enfrentarme a ese fuego que merezco Aún no, señor Aún no El fuego del infierno del que es merecedor Si un hombre merece un castigo, ¿por qué tiene que esperar a recibirlo? Señor Comstock Antes de que su tiempo se acabe, a lo mejor podría disfrutar de una buena comida para que la ayudara A emprender con entereza ese viaje final He oído mal Me ha parecido Que decía algo de comida Bien, señores ¿Cuándo comemos? Vamos, Dorothy Dorothy Comida, corre Caballeros He asistido a banquetes reales y he cenado con millonarios Pero jamás Repito, jamás Manjares tan exquisitos como estos Todo ha sido obra de Hobsin, señor Comstock A que en ninguno de sus viajes ha encontrado un concilero tan bueno Querido amigo, podrías ser digno descendiente de Confucio Te felicito por tu extraordinaria habilidad en el arte culinario Sin parangón de ningún tipo Chuletas no gustan Claro que le han gustado Muy bien, y otra el más, haz el más Lo que quieras, Hobsin, lo que quieras Señor Comstock ¿Ha tenido noticias de mi amigo, el Capitán John Sutter? ¿Se refiere usted al Capitán Sutter de Sacramento? ¿Es que hay otro Capitán John Sutter? El pobre hombre es la causa de la pena y el dolor de todos sus amigos ¿Qué le sucede? ¿Está peor? Pronto nos va a dejar Ya ha perdido el juicio Joven, ¿quiere pasarme el maíz? ¿No se habrá quedado con hambre? No había vuelto a ver un maíz tan dorado Desde que era un niño a orillas del lago Simijushi ¿No se había referido antes al lago Nipishima? Nipishima a un lado Simijushi, al otro hay muchos en esa cordillera ¿A qué cordillera se refiere usted? ¿Alguno de vosotros ha estado en el extranjero? No, 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 nunca hemos salido del país ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿Entonces no conocen nada de nada del Canadá? ¿Esos Nipitoshkais Kouchihachi, o como se digan, están en Canadá? Al otro lado de las frangitas Señor Comstock ¿Cuándo me contará algo de mi amigo el Capitán? Pobre hombre, qué pena lo que le ha pasado Si le viera ahora, no le reconocería ¿Tan mal está, señor Comstock? Ni siquiera uno... pequeñito Mañana Creo que por hoy ya ha comido bastante ¿Bien? Sí, señor Calight ¿Le ha gustado cena? Sí, estaba muy buena Ha sido deliciosa, Hobson, gracias Muy bien ¿Y sirve el café en el salón? Sí, señor Calight Señor Comstock, ¿un brandy? Sí, me apetece, es usted muy amable ¿Sabe? Tiene una casa muy acogedora Esto me recuerda a la vez que fui huésped de la reina Victoria en el palacio de Buckingham Voy a acercarme al aserradero, hay que preparar esa madera Bien, Adam, bien Oye, Adam ¿Necesitas ayuda? Estamos un poco escasos de mano de obra ¿Le interesaría un trabajo, señor Comstock? Pagamos bien, un dólar al día ¿Trabajo? ¿A qué trabajo se refiere? A carrear troncos y cortar leña Un trabajo sano y al aire libre, de sol a sol ¿De sol a sol? Me temo que no estoy acostumbrado a esos trabajos ¿A qué clase de trabajo se dedica, señor Comstock? Me gustaría mucho saberlo Yo... Bueno, verá, soy comerciante Eso, soy comerciante ¿Comerciante? Sí A veces compro y a veces vendo Depende de la situación del mercado, entre otras cosas A su salud Por cierto, señor Comstock ¿Se ha dedicado en alguna ocasión a buscar oro? No me dirá que nunca han buscado oro La primera cosecha de cereales que planté fue con Satter en Sacramento Y éramos juntos aquellas colinas de viñedos y de árboles frutales ¿Sabe lo que hizo aquella gentuza? Aquellos saqueadores con la tierra cuando estalló la fiebre del oro en California Arrancaron las cepas Talaron los árboles Y patearon el trigo No me extraña que John Satter esté en el porche ahora Sin reconocer a nadie Con la mirada perdida Sin ver nada Entonces ya sabe lo que ocurrió Pues claro que sí Por eso vinimos a la Ponderosa E hice una promesa Que nunca jamás dejaría Nunca Que mis tierras cayeran en manos De esos saqueadores De esos buitres Ambiciosos carroñeros Que todo lo destruyen Señor Comstock Si alguna vez viera a uno de esos individuos Buscando oro en mis tierras Te dispararía sin dudar ¿Oro? ¿No irá a decirme que hay oro al oeste de Uta? No paramos de repetirles a esos tipos de las minas de Guasho Señor Comstock Que están perdiendo su tiempo Aquí no hay suficiente oro como para perder la cabeza ¿Y cree que hacen caso? No sé lo que tendrán en la cabeza esos tipos O son tontos perdidos o están medio locos ¿Han encontrado oro? Yo solo digo que no han encontrado mucha cantidad Se pasan el día trabajando para comprar una botella de whisky Si comerciara con whisky, señor Comstock Podría ganar mucho dinero en Guasho ¿Guasho? Ese es el nombre del sitio Así lo llaman Está a 30 kilómetros al oeste de aquí ¿A dónde va, señor Comstock? La cena ha sido deliciosa, caballeros Detesto salir zumbando El trabajo me llama ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Esos mineros de Guasho Están esperando comprar Buenas noches, caballeros Menudo loco El oro le ha sorbido el seso Papá Sería conveniente que alguien le siguiera A lo mejor esos hombres de California Aún van tras él para matarle Deben de tener sus motivos, Josh Creía que solo te interesaban los animales de cuatro patas Bueno, papá Es que él tiene algo de animal de cuatro patas Algo de burro, diría yo ¿Puedo ir yo también, papá? Cada sábado hay baile en el local de Pete el holandés ¿Un baile? ¿Desde cuándo hay mujeres que bailen allí? Hay dos o tres Y trabajan lo mismo que los mineros Son grandes y robustas como bueyes de Texas Pero saben bailar El oeste de Utah está creciendo Muy bien Josh, ve a cuidar de ese pobre loco Y tú, Joe, ve al baile de Pete el holandés Y tú, Adam, ¿qué quieres hacer? Anda, Adam, acompáñame No voy a salir, tengo cosas que hacer Mira, a lo mejor luego me acerco a ver a esas mujeres grandes y robustas Reservaré una para ti, Adam Ya que eres un hombre fuerte La más grande y robusta del lote Entonces seguro que voy a ir Me gustaría encontrar a una chica guapa y sorprenderle En cien kilómetros a la redonda no hay ninguna chica guapa Estoy pensando en una Solo una ¿Estás seguro de que su madre no era mitad liebre, papá? Josh Su madre era una gran mujer Igual que la de Adam Igual que la tuya Y me dieron tres hijos, muchacho ¿Y qué tres hijos? Rico, pobre, mendigo o ladrón ¿A qué categoría pertenece? Creo que en alguna ocasión ha debido de ser lo de todas ¿Crees que unirán tras él esos tipos de California? No lo sé, Joe Pero si es así va a necesitar toda la ayuda que podamos prestarle Puede que tenga razón Pero me da la sensación de que un rufián así sale airoso de cualquier situación ¡Soo! ¡Qué rico que está! Anda, toma No me lo desprecies Es como si el señor protegiera a los chiflados Por si el señor se despista un minuto, seguiré yo para estar cerca de él por si surge algún problema Nos veremos en el baile Aguárdame un poco de ese mejunje de tarántula Te aseguro que en ese baile no va a haber tiempo para mejunjes Y no entres en territorio payute Recuerda lo que nos ha dicho papá ¿Crees que no voy a dejarles en paz? Pues... ¡Es lo que nos ha dicho! ¡Gracias! 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 Se ha hecho daño, señor Compton No ha sido nada, muchacho No pasa nada Los Comstock somos de acero Todavía recuerdo a mi abuelo que a los 93 años Masticaba barras de hierro y escupía clavos Pues habrá sido por eso Porque por la forma en que se ha caído He creído que se habría roto algo Sí que se ha roto algo, muchacho Todo lo pasado ¿Desde cuándo están trabajando aquí? Están llegando tipos para excavar aquí desde hace años Pero lo que han encontrado en mayor cantidad Es eso que llaman piedras azules ¿Piedras azules? No he oído hablar de ellas Creo que nadie sabe nada de ellas Excepto que bloquean los canales Y dificultan mucho la búsqueda del oro Oro Sí, oro Me gusta como ese sonido Resuena en mi interior Sí, señor En adelante voy a dedicar mi tiempo al filón de Comstock ¿El filón de Comstock? ¿Qué es eso? Lo tienes delante Todo lo que ve en tus ojos ¿Cómo se le ocurre poner su nombre a todo esto Si solo hace dos minutos que ha llegado? Hijo, esto prueba lo equivocado que puede estar un hombre Porque tengo la sensación De haber vivido aquí siempre Buenos días, caballeros Henry Comstock ha venido para presentarles sus respetos A propósito, ¿han solicitado la concesión para esta parcela de terreno? ¿Una concesión? ¿Y a usted qué diablos le importa eso? Claro que me importa Si no la han solicitado, están invadiendo mi propiedad Y tendrán que abandonarla Señor Comstock, usted no puede hacer eso Pero se acaba de llegar Hijo, la ley es la ley Y la ley dice que sin una concesión Nadie tiene derecho a la... ¡Eh, un momento! ¡Espere un momento! Hemos firmado papeles hace un mes En la taberna del holandés ¿Dónde Pete? No van a servirle para nada No tienen validez si no se han firmado legalmente La taberna de Pete es para nosotros tan legal como un juzgado Devuélvame la herramienta Malditas piedras azules Todo el día trabajar y trabajar Para no encontrar otra cosa que estas piedras ¿Es una conversación privada o admite a otro interlocutor? ¿De dónde has salido? Yo hago las preguntas, amigo ¿Qué superficie tiene esto? De aquí a la cima Y no vale un pimiento No, no lo diga Pienso, pero no lo diga Pues es bastante extensa ¿Ha encontrado oro? ¿Oro? ¿Ha dicho oro? Le digo que aquí no hay nada más que estas cochinas piedras azules Estoy siendo tan alto ¿Qué le parecería tener un socio? ¿Un socio? ¿Dónde? En la concesión Hasta la cima de la montaña le daré unos veinte... Diecisiete dólares ¿Diecisiete dólares? Pero si estas piedras azules no valen nada, ni diez centavos Diecisiete dólares, buen hombre, y es mi última oferta ¡Acepto! Ahora, es usted dueño de la mitad de la concesión Diecisiete dólares Cuando lo diga esta noche en la taberna Socio, hay una cosa que quiero que diga esta noche A la hora que nosotros convengamos, entra usted en la taberna ¿Qué? ¿Me sigue? Sí, sí, sí Bueno, ya está bien Soltadme o me enfadaré Lo prometo, ¿eh? ¡Al río con él! Tú valiente Venir solo a Aldea Payute Winnemuka, creo que conoces a mi padre, Ben Carright Conocer Y a mí también, y a mis hermanos Adam y Hoss Una vez le cambiaste a mi padre un pónimo teado por un rifle de cazar búfalos Tú vivir en montañas, ¿por qué venir? Se me ocurrió traerte un regalo ¿No te parece bonito? ¿Ser regalo... para mí? No exactamente, para tu hija ¿Cuándo ver Saratuchi? Hace unos días, en el río, ella se bañaba... No, pero no estaba sola, había otras mujeres Minka ¿Otras mujeres... ser... viejas... y gordas? No sé decirte, jefe, no me fijé en las otras ¿Qué te parece la tela? Se la compré a un buhonero que venía de Sacramento Dijo que es de seda natural No fuerte, no buena No es para el caballo, es para un vestido ¡Saratuchi! Muy apropiado para una princesa ¿Qué te parece, jefe? Esta carne está buenísima, ¿qué es? Serpiente Está muy rica Tener mucha, comer más No sé si debo, jefe, he comido mucha Ahora es el momento de ver ese caballo que me querías vender Yo traer caballo Tú comer más Estar bueno Claro, jefe Oh, no, no, me lleno enseguida como un pajarito Oye ¿Sabrás hacerte un vestido con esto? ¿Un vestido? Mira ¿Ves? ¿Ves lo que quiero decir? Bueno Creo que tú, como chica, lo harás mejor que yo Inténtalo Así ¿Ves? Sí Así Lo has entendido, princesa Te queda muy bien Escucha, esta noche hay un baile en la taberna de Washoe Baile ¿No sabes lo que es bailar? Mira Baile 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 ¿Lo entiendes? Te gusta, ¿eh? A mí también Oye Ni una palabra al jefe ¿Entendido? Bien Porque si se enterara me las podría cargar Nos encontraremos donde el río baja por la colina Detrás de la catarata Y después, princesa, los dos nos iremos a bailar Vaya Esto sí que es un caballo ¡Vamos a bailar, princesa, los dos nos iremos a bailar! Por todas las serpientes que silban en el desierto Esto es lo que yo le amo, una verdadera preciosidad Mira el que le ha traído, Shaw Por favor, otro para mí No hace falta Oiga esto, jovencito Yo soy de Virginia Como usted sabrá Pero cuando vaya lo comprobará ¿Pero qué dices, llena borracha? Si Virginia no la ha pisado en tu vida Treinta y cinco estados tiene la nación Y entre todos ellos, Virginia el mejor Donde yo he nacido, de allí vengo yo ¿Y desde entonces te han tenido en remojo el licor de maíz? Bien, amigo, ya sé que es de Virginia ¡Buen viejo dominio de...! Usted no diría eso Si hubiera visto el lago Tomajonca Que puestas de sol ¿De dónde ha salido esa chica? Ah, la princesa Sara ¡Caballeros! ¡Caballeros y damas! Quiero presentarles a Saratuchi y Sara para abreviar Es hija de Winemuka, jefe de los payuti, nuestros vecinos Señor ¿Quiere usted decir que ha sido lo suficientemente temerario como para traer a una payuti aquí? Eh, discúlpenme un momento, voy a echar un trago ¡Qué insensatez! Oiga, póngame otro... No, mejor que no Acuérdate de lo que dijo papá acerca de no molestar a los payutes Escucha, Hoss Lo que tú entiendes por molestar a los payutes Y lo que yo considero al respecto Son dos cosas completamente distintas ¿Me concedes este baile, princesa? Perdón, señor Que todo el mundo elija pareja ¡Vamos a bailar el tren de Virginia! ¡Bailad sin parar! ¡Sin perder el compás! ¡Sin perder el compás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has visto, Joe! ¡He encontrado una foca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Comstock tiene razón ¡Es una preciosidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo las prefiero robustas y hermosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor Comstock, ¿quiere bailar? Es que ahora recuerdo que en la guerra me lesioné una rodilla ¿Y qué le parece conmigo? ¿Contigo? Ah, eso es otra cosa Disculpe ¡Eh, bravo, Josh! Oye, hijo, te dejo a mi Jenny cinco onzas de oro si quieres cambiar de pareja Princesa, eres muy bonita Te lo digo en serio No sé si a ti te pasará lo mismo que a mí Me gustas tanto ¿Tú secuestras a la Tucci? No, jefe, no es que la haya secuestrado Simplemente la invité al baile ¿Qué hacer aquí? ¿Tú llamar a esto baile? Lo siento, perdí la razón, pero es que es tan... tan bonita Mujer payute, casar zorro veloz ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! ¡Felicidades! Hace siglos que no asisto a una boda ¡Ja, ja, ja! Sí, señor, mi tío Jonas Aquel que fue tragado por una ballena, no, ese era otro Yo digo, el hermano de mi madre Pues no trabajó en toda su vida Sin embargo, se casó siete veces ¡Ja, ja, ja, ja! Señor Comstock, ya he dicho todo lo que tenía que decir Pero si aún no he besado a la novia Mi hijo no quiere ocasionar problemas, jefe Winemuka Lo que pasa es que es... demasiado joven Si ha hecho algo que no debía, recibirá su merecido Pero seré yo quien le castigue Nadie más va a hacerlo ¿Es tu hijo? Sí, jefe Y ella es tu hija Llevaosla Lo que más me gusta de ti, hermanito, es que no te preocupa nada el lío en el que te metes Por gordo que sea, siempre que acudan a sacarte de él ¿Sabes qué te digo, hermano? Habéis llegado justo a tiempo A tiempo para enviarte zumbando a casa Andando Un momento, papá No nos podemos ir todavía A dama uno ha bailado ¿Dónde diablos estará aquella gorda? Oiga, cara de caballo, viejo bulo Le he dicho que era yo quien invitaba a la dama a beber Cuando quiera que me dirija La palabra ya se lo haré saber Eh, oiga Eche un trago aquí No, no se lo beba Se envenenaría Peter Ponle del mejor whisky De ese que bebemos en Virginia Oiga, señora He recorrido medio mundo y navegado por los siete mares Y le digo que ese brebaje de Virginia Le dará un cólico misenere Señora, lo que más me gusta de usted es la forma que tiene de beber whisky Adam, ya sé que está un poco rolliza Pero estoy seguro de que baila de maravilla Música maestro Es sábado por la noche ¡Eh! Muy bien, Adam Así se baila Sí, señor Lo he encontrado, muchachos Lo he encontrado Hay toneladas de él Suficiente para hacernos ricos a todos Para hacernos ricos a todos, muchachos Soy rico ¿Sabéis lo que eso significa? Soy rico, rico, rico Soy rico, chicos ¿Dónde lo has encontrado, Pai? Es oro Es oro puro Una capa muy gruesa Es oro puro Es la bonanza, Pai ¿Dónde, Pai? Somos tus amigos Somos tus amigos ¿Dónde? En lo alto de esa montaña Donde siempre estoy Fue allí Sí, allí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy rico, rico! ¡Rico! Vamos a ver Un momento de atención Escuche, por favor Por favor Un momento Venga, suelta lo que tiene el que den Solo es esto Quiero que sepan que esa beta de oro Ese filón Está en mis tierras Todo está en mis tierras ¿Su tierra? Sí ¿Cuándo has solicitado la concesión? Esta misma tarde Pregúntenle a mi socio, señor Pai La hemos llamado el filón de Comstock ¿Es verdad eso, Pai? ¿A ese cuatrero le has dado tu concesión? Un momento, un momento Para demostrarles la clase de hombre que es T.P. Comstock Daré a cada uno de ustedes una concesión del filón de Comstock Por la cantidad de 100 dólares al contado Aquí mismo, sobre este barril Anda largo, no me molestes Pero es oro He encontrado oro Hablaremos de eso más tarde Es oro, está ciego Es oro de verdad De juego A ver Es oro Es oro de verdad Es el más puro que he visto nunca Y usted regalándolo por ahí como un loco No lo sabía No lo sabía No lo sabía ¿Eh? ¿Alguien quiere que le devuelva su dinero? Oiga, oiga No tiene más que decirlo y le daré el doble de lo que ha pagado ¿Lo quiere todo para usted, cuatrero indecente? Nosotros queremos ser ricos también ¿Se entera? Sí Seguidme, yo os enseñaré dónde está el filón Está lleno de pepitas de oro Pike Yo he sido el mejor socio y amigo que has tenido Pike, espérame Espera al viejo Virginie No todo está perdido En este momento Va a unido este lugar como ¡Virginia! ¡Oh, no! Eso es por agradecerlo, muchachos Un día este lugar será muy importante Se amasarán fortunas ¡Cuánto dinero que necesitaremos ayuda para contarlo! Así que demos a este lugar un nombre muy apropiado En honor a Virginia ¡Virginia City! 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 ¿Has oído? ¡Han encontrado oro! Sí, he oído Son los que iban tras el señor Comstock Ahora ya no les interesa a Comstock Lo único que les interesa es el oro Veis plata ¡Virginia City! ¡Virginia City! ¡Viva части! ¡Vivaً! ¡Viva務 34! ¡Viva por viva! bien en lo que hace el oro con los hombres. Por un momento me sentí tentado. Sí, yo también, Joe. Es curioso lo que puede hacer el oro. Vi cómo destruía el sueño de John Satter en el sacramento. Vámonos. Y esa fue la verdadera historia de Henry T.P. Comstock. Engañó a medio mundo, ¿verdad? Sí, así es. Pero yo pienso que el primer engañado fue él mismo. Esa mina de plata ha dado hasta ahora millones de dólares de beneficios. Y lo que es más increíble, la vendió por 11.000 dólares. Sí, 11.000 dólares. Después de lo que he oído, ya no me importa tanto ese papel sin valor. ¿Usted cree? ¿Sabe? Para nosotros sí tiene un valor. Usted pagó 25 dólares en efectivo por él. Creo que vale la pena pagar 25 dólares por tener un recuerdo de nuestro difunto amigo. Ese viejo tramposo sigue haciendo de las suyas. Aquí tiene, amigo. 25 dólares y algo más. Gracias, muchas gracias. Vámonos, chicos. Cuídese, amigo. Sí. Que le vaya bien. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes no irán a ahorcarme, ¿verdad? No temas, no le dolerá mucho. ¿Por qué que les ha hecho? Pues que no hizo ningún caso al letrero que dice que no entre aquí en la Ponderosa. ¿Crees que buscaba ganado que robara? Oh, no, no, eso no es cierto. Oígueme, me llamo Thorwald Watkins. Soy el representante de la compañía teatral de la señorita Ada Menkeny. Debutaremos esta noche en Virginia. Miren, aquí tienen. Les daré estas tres entradas para el mejor sitio. Oh, por favor, por favor, acéptenla. Un hombre trata de mentir hasta el último segundo para salvarse así. Pero, pero... Dime, Hoss, ¿crees que esa rama podrá aguantarlo? Sí, yo creo que sí. Según veo, él es todo manteca, Adam. Es cierto, creo que servirá si no se mueve demasiado. Esto es una barbaridad, exijo un juicio. Ya basta, muchachos, ya. No creo que se atreva a volver a entrar en la ponderosa. Miren esto. Vaya. Hoss, tira eso antes de que papá lo vea. Muy interesante. Ya oíste lo que dije, Hoss. ¿Qué haces tuyo? Oh, nada. Solo recogiendo este lazo. Es una buena cuerda. Bien, vámonos, tenemos mucho que hacer. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tardaste tanto? Adam tenía la puerta abierta Por poco no sales hasta mañana Tú tienes suerte con dormir en el otro extremo de la casa A veces Adam es peor que el mismo papá ¿Papá no te vio? No, aún no ha llegado Toma, ayúdame a ponerme esto Ojos ¿Por qué le falta un botón a tu camisa? No, pues le falta, no sé por qué Oye, Joe Si papá nos ve en un sitio así Nos matará a los dos ¿Estás seguro de que no me reconocerán? Pues, tienes puesto un traje nuevo, ¿no? Sí Y estás muy bien peinado, ¿verdad? Sí ¿Limpiaste tus botas? Sí ¿Quién va a reconocerte? Sí ¡Eh! Apuesto dos dólares a que no pueden doblar esta herradura De acuerdo Miren esto, fíjense Sí ¿Alguien quiere apostar? Yo Está bien, inténtalo usted Vamos, trate de doblarla ¿Y usted, amigo? ¿Quiere probar? ¡Vamos! Está bien, vamos, Lech. Enséñales cómo lo hace. ¡Vamos! No te vayas, quédate ahí mismo, linda. ¿Qué les pareció eso, eh? ¿Sabe usted quién soy yo? No, señor, no lo he visto antes. Soy John C. Reagan. Sí, señor, el que fue campeón de boxeo de peso pesado. Tómese un trago por cuenta de Aracasa y váyase, Reagan. Lucharé y venceré a cualquiera de aquí si me pagan todo el whisky que beba. ¿Qué dicen? Fuera, Reagan. ¿No le tirará a un hombre desarmado? John C. Reagan, ¿no? El gran campeón. Usted nunca fue campeón, Reagan. Su promotor paró la pelea para evitar que le mataran. ¿De qué está hablando? Nadie paró una de mis peleas nunca. Vaya, usted perdió con todos con los que peleó. Y yo le vencería también si estuviera entero todavía. Ya que usted pelea con la boca, ¿no tiene un amigo que lo haga con los puños? Yo voy a pagar todo lo que Reagan se tome. Si puede tomar cuando mi amigo haya terminado con él. Sledge, este hombre dijo que tú eres un estúpido, que no sirves ni para limpiarle las botas. ¿De veras lo dijo? Dice que eres tan idiota que no sabes ni pelear. ¿Con qué eso dicen? Linda, enseguida regreso. Échense hacia atrás. Vamos, siéntate, Sledge. No pelees con él. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Sledge, no le teme a nadie. Dale, Sledge. ¡Anda, dale duro! Parece que hay pelea ahí adentro. Oye, ¿quieres ir al teatro o quieres pelear? No quiero perderme una pelea, pero tampoco quiero perderme la otra. Entonces vamos. ¡Alto! ¡Basta, Reagan! Sledge, Sledge, ya basta, ¿eh? No tenía que darle tan duro, Reagan. Sledge. Sledge, contéstame. Que alguien traiga al doctor pronto. Esto va a estar bueno. Tienes las entradas, ¿verdad? Sí, las tengo aquí. Cálmate. Adam. ¿Y qué haces aquí, Adam? Esperándoles a ustedes. Eh, Adam, escucha, ¿eh? Podemos explicártelo todo. Sí, van a tener que hacerlo si nos quitaron el sitio. Bien. ¿Entramos? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Olimpia! Querida Olimpia! ¿Eh? ¿Quién estoy? Todo está en silencio. Todo está en silencio. No puede ver. Olinska, querida Olinska. Salid antes de que llegue el amanecer y con eso me robe el privilegio de ver vuestros bellos ojos llenos del brillo de miles de estrellas que como un fuego abrazador queman mi pobre corazón que es todo vuestro. ¡Salid ya, querida amiga! ¡Salid ya, querida amiga! ¡Salid ya, querida amiga! ¡Salid! Casimir, vos aquí, vos aquí, cuidaos de que no os descubran, pensad en la ira de mi padre si llega a saber que vos pretendéis casaros con su hija. ¿Qué puede Casimir temer, ¿qué puede casimir temer, ennoblecido e inspirado por vuestro amor? Aún sin fin de padres tiranos me enfrentaría por conseguir vuestro amor, querido Olimpia. Prefiero morir a tener que vivir sin vuestro tierno amor. Así mismo, Casimir, mata al padre. Pero mirad, el día viene, la luna se escondió tras la colina, las luces de la noche ya se apagan, y el ruido de voces y pisadas anuncia ya el otro día, idos mi amor, adiós. ¿Qué parece a la chica del papel este? Sí, resulta algo confuso, es verdad. La chica que aparece ahí está haciendo de hombre. ¿Pero y por qué hace eso? Pues, esta gente es algo rara. ¡Se obedeció mi mandato! ¡Está ya el caballo listo! ¡Todo se hizo como dijiste! ¡Bien! ¡Traer entonces al villano! Lo sabía, sabía que iba a encontrarlo, a encontrarla, digo... ¡Ah, cállate! ¡Oh, padre mío, perdonadle! ¡Sois una ingrata! ¡Todo lo que pueda hacerle, es poco para calmar mi sed de venganza! ¡Vaya el corcel que os pedí! ¡Vaya! ¿Qué le van a hacer ahora, Joe? ¿Qué le harán? No lo sé. Atadle fuertemente, ¿oís? Y dejad que muera atado a ese corcel. El hambre y la sed darán cuenta de él. ¡Peor suerte merece! ¡Papá! ¡Escuchad lo que os digo! ¡No roguéis por mí, querido Linska! Aunque debo morir, es una gloria pensar que moriré por vos. ¡No roguéis por mí, querido Linska! ¡No roguéis por mí en todos los demás que pretenden a Linska! ¡Danos unas cervezas, Charlie! Sí, enseguida. Vaya, de veras, creí que la matarían en ese caballo. No hay que preocuparse. Nunca matan al protagonista. Yo solo sé una cosa. Sería tonto matar a alguien como ella. Sí, yo digo igual, host. Oye, Joe. ¿Mm? Oye. No tenía, ¿verdad? No tenía, ¿qué? Explícate. Oh, tú lo viste. Yo no, pregúntale a Adam. Adam, ¿estaba o no...? ¿Estaba o no qué? ¡Pesnuda! Oh, pues, ¿tú la viste? A ver, Di, ¿qué crees? Yo le vi... Claro, pero no sé lo que vi. Tenía una malla así, pero igual que si no la tuviera. Igual que si no la... Señoras y señores, escuchen esto que es muy importante. Uno de ustedes, caballeros, será el dueño de la liga de la señorita Ada Menken. ¿Qué es nuestro padre? Atención, muchachos. Un recuerdo mío, ¿qué les parece? ¿Qué te pasa, Ada? Nada, ven. Salgamos de aquí. Bueno, lo siento, otra vez será. Deme una servicio. Sí, un momento. Espero que en otra... date prisa. ¿Qué pasó allá abajo, Ada? Nada, ven. Oh, no pongas esa cara. Me sentí cansada, eso es todo. ¿Estás seguro? Pues claro. ¿No te importa si un viejo amigo se preocupa por ti, eh? Por supuesto que no. Ven. Guayzán, langosta. Mi champán favorito. Lo recordaste. Lo hice traer desde Boston cuando supe que ibas a venir. No suelo obsequiar a una mujer tan linda muy a menudo. Te sientes solo, ven. Oh, pues con la poderosa. Y mis muchachos, tengo para mantenerme ocupado. Y de vez en cuando alguien viene de visita. Por... La incomparable Ada Menken. Más bonita cada día. Que siempre seas... muy feliz. Bueno, dilo ya, ¿qué pasa? Tiene que ver con John Regan, ¿no es cierto? Debes confiar en alguien. Ven, tú sabes ya lo que es. Cuando Regan regresó del viaje a Londres, terminó allí su carrera, ¿recuerdas? Le abandonaron todos. Al fin él vio conmigo en San Luis y... Yo le di mi dinero y otro que pedí prestado. Él prometió que no me molestaría. Y ahora, lo viste en la cantina, ¿verdad? Sí. No pienses en él, Ada. No es suficiente para ti. Basta, Ben. No, perdóname, pero... No me gusta ver... cómo ese hombre te pudo tratar tan mal y... No quiero hablar de eso. ¿Qué vas a hacer? A obligar a Regan a irse de este pueblo para que no te moleste. Ben, no lo acaso. Yo me las arreglaré. ¿Cómo? No intervengas en esto, Ben. No voy a prometerte nada, Ada. Lo siento. Celebraremos nuestro encuentro otro día. Buenas noches. Ben. Lo siento. Yo comprendo que te moleste todo esto. Lo lamento. No ha sido culpa tuya. Adiós. Hasta mañana. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ese hombre que se fue puede hacerte sentir así. Vete antes de que llame a alguien. Eso solo traería problemas. Y tú no quieres tener problemas, ¿verdad? ¿Quién es él? Ben Cartwright, un viejo amigo. No te metas con él, John. Ben es un viejo amigo nada más. Por lo que vi junto a la puerta no diría eso. Si piensas que podrás sacarle dinero a Ben o a mí, olvídalo enseguida. Ben te mataría. No tengo dinero, John. Por eso volví a actuar en el teatro. Según he oído, eres famosa, ¿no? Nunca debiste haberte retirado y abandonar a tu público. Me fijé en la forma como te miraban los hombres esta noche. Eres un... Escúchame, hada. No creas que me voy a ir. No vas a deshacerte de mí otra vez. Sal de aquí. Me iré ahora, pero no estaré lejos si me necesitas. ¡Gracias! Traje su caballo de la cuadra, según me lo mandó usted, señor Caefrey. Oh, gracias, Billy. Llévalo a la cuadra de nuevo. Va a dormir allí. He decidido quedarme en Virginia City. Cuidado, Adam. Adam. ¿Ah? He estado pensando en papá y esa mujer. ¿Qué pasa con papá y esa mujer? Pues, no me gusta nada. Papá no tiene experiencia con actrices. Al menos, no nos los dijo nunca. Yo creo que él sabe cuidarse. Te dije que trajeras a papá contigo. Papá no regresó anoche. Ahora mismo Hobsyn le envió ropa al pueblo. ¿Para qué? Durmí en el Hotel Internacional. ¿Dónde está esa actriz? Sí, y eso no es todo. Anoche tomaron champán en su cuarto y esta noche Hobsyn dice que van a venir a comer acá. ¿Qué te dije, Adam? ¿Qué vamos a hacer? No se puede negar que es lista. Creo que tendremos que hablar con papá. Sí, tiene mucho terreno la Ponderosa. Más de mil millas cuadradas de los mejores bosques y terreno de pasto en este territorio. La última vez que contamos había más de diez mil vacas en los pastos. Un imperio. Y pensar que todo es tú. Y de mis hijos. Son muy buenos chicos. Debes estar orgulloso. Oh, sí, lo estoy. Los envidio a todos. Sería maravilloso ser dueños de un sitio así. Bueno, surgen algunos problemas. Sí, tenemos que protegernos. Y eso lo hacen bien, ya veo. Bien. La comida estuvo deliciosa, Hobsyn. Magnífica. Oh, usted sí, con hacer Hobsyn siempre. Preparar grandes comillas y nadie apreciarla. Venga a comer toda la olía. Bien, eso lo hace oficial, Adam. Ahora eres de la familia. Será mejor que te lleve al teatro. Hobsyn, trae el coche a la puerta, por favor. No comelas, Hobsyn. Hizo una lica. La señorita Mencken tiene que ir al teatro. Ve a buscar el coche. Siempre está la gana en la pliza. No pueden ni comer. Es encantador. Necesita la disciplina de una mujer. Todos la necesitamos, ¿no? Buenas noches, Adam. Adiós, Joe. Adiós, Hobsyn. Espero que nos veamos otra vez pronto. Adiós, señorita Mencken. Papá. ¿Qué? Pues, verás, queremos hablarte, papá, en privado. Oh. ¿No pueden esperar? No podemos. Te esperaré afuera, Ben. Bueno, ¿qué pasa? Vamos, hablen. Promete que no te vas a enfadar. ¿Qué es lo que les pasa? Hable. Es que... es de lo que te está ocurriendo a ti, papá. Sí, nosotros sabemos que eres joven aún y que a veces te debes sentir solo y triste. Sabemos que estarás cansado de nosotros, pero vamos, es que... Pues... ¿Sabes lo que quieren decir tus hermanos, Hobs? Papá, no te debes enfadar. Pues, hablen. Bien. Ella es una actriz. Entiendo. Con que eso es lo que les ha estado molestando, ¿eh? No creen que la señorita Mencken es suficiente para su padre. Déjenme decirles algo. Adam Mencken es todo lo que un hombre quiere en una mujer. Y me enorgullece que me vean con ella. Sí, pero ella es... No lo digas, Adam. ¿Ustedes no creen que su padre es bastante viejo para saber lo que hace? Pero, solo lo hacemos por tu bien. Gracias. Se los agradezco. Y ahora, con permiso, llevaré a Hada de vuelta al hotel. A Hada de vuelta al hotel. ¡Bravo! Señorita Ada, yo le dije que no entrara, pero no me hizo cara. Busca a Ben Cartwright. Dile que no me espere, que tú me llevarás al hotel. Pero señorita... Date prisa, haz lo que te dije. Sí. Adam, no sabía que ibas a venir al teatro esta noche. No vine solo a ver la función. Creo que usted sabe a qué vine. Sí, me parece que sí. ¿No opinas que tu padre es lo suficiente hombre para cuidarse solo? Oiga Ada, usted tiene su vida y nosotros la nuestra. ¿Hablas también por tus hermanos? En esta ocasión sí. Dime, Adam. ¿Cuándo decidiste que yo era muy poco para tu padre? ¿Cuándo me viste con él? ¿O fue cuando viste anoche la función? ¿Por qué tienes miedo, Adam? Miedo no le temo a nada. Viniste aquí a decirme algo. ¿Por qué no lo dices entonces? Las palabras no son necesarias. Usted sabe lo que es. Ahora nos entendemos perfectamente. Adam, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Eso no les importa. ¿Qué le ocurrió a ese? Según veo, nuestro hermano mayor no salió muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que hacer algo. Sí, pero hace falta un verdadero hombre para tratar con ella. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? ¿Eh? ¿A dónde vas tú? A afeitarme y a cambiarme de ropa. No puedo ir a verla así. Adiós. ¿Quién es? El camalelo. No le necesito, gracias. Puede usted retirarse. Obsequio del señor Cartwright. Qué amable el señor Cartwright. Para la mujer más linda y encantadora de todo el mundo, ¿Joe Cart... ¡Joe Cartwright! A sus órdenes, señorita Menken. ¿El pequeño Joe? Solo Joe, señorita. Ustedes los Cartwright son todos muy atentos. Cuando conozca mejor a este Cartwright, no le va a sorprender nada. ¿Oh? Sí, piensa usted en... en mi hermano Adam. En él se puede confiar. Es un chico serio. Y piensa en Hoss. Hoss es tan solo eso. Hoss. ¿Qué dices de tu padre? ¿Nuestro padre? Es muy fácil de entender. Él no cambia. Es igual año tras año. Tienes a todo el mundo bien catalogado, ¿no es así? Nuestro padre ha tenido sus aventuras. Cuando yo era aún un niño, claro. Y ahora tú crees que ya es hora de que se retire. ¿No es eso? No tenemos que hablar de él, ¿verdad? No, es cierto. ¿Por qué no sirves el champán? Claro. 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 Eres un hombre muy apuesto, yo. ¿De veras lo crees? ¿Tienes muchas novias? Sí, bastantes. ¿Y todas te quieren mucho? Bueno, algunas. Son unas tontas en dejarte solo. Eh, déjeme llenar la copa. Ya hay tiempo de sobra. Tenemos por delante aún toda la noche. ¿No quiere que le traiga algo de comer? No quiero pensar en eso. Eres maravilloso, yo. Tienes unos ojos encantadores. ¿Te gustan? Celebro que hayas venido. Creo que está haciendo un poco de calor. Aguarda. Un momento, señorita Menke. Ada. Ada, no quiero que usted piense otra cosa del por qué yo vine aquí hoy. No estoy pensando nada. Exactamente a qué vine. Y no voy a decepcionarte. Te daré lo que merezco. ¡Ey! ¿Por qué hizo usted eso? Para darte una lección que necesitaba. Usted no sabe aún a lo que vine. Debía darte unos azotes por venir pensando lo que pensaba. Oiga, yo solo lo hice por papá. Para que él viera la clase... ¿La clase de mujer que soy? Eso mismo. Oh, no, perdóneme. No es eso. Yo no... Déjame decirte algo. Cuando tu papá decidió venir a dormir en el hotel, no fue para lo que piensas. Él solo vino a protegerme. Pues, perdóneme. Pensé que lo hacía. No sabía que fuera por eso y yo... ¿Puede perdonarme, Ada? Tú piensas solo en tu familia. ¿Quién llama? Tu padre viene siempre a ver si estoy bien. Vete ahora. Por aquí. Eh, ¿y qué hará con el champán y las flores? No te preocupes. No le diré que estuviste aquí. No estaba pensando en mí. Gracias. Pronto. Oh, tenga. Un momento, Ben. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se metió ese muchacho Cartwright? Estás borracho. Antes no notabas esas cosas, Ada. Mírate a ti mismo algún día peleando en cantinas y en callejones. No cambies el tema. ¿Dónde está ese chiquillo? No está aquí. ¿Por qué lo haces, John? ¿Por qué actúas de ese modo? Aún puedes ser campeón de boxeo del mundo si quieres. No, eso es del pasado. Olvídalo ya. No quiero olvidarlo. Recuerdo como tú eras antes. Lo que había entre nosotros. Ahora todo lo que oigo es que eres un acabado. Todavía me puedo defender. Debes ver con el respeto que me miran todos cada vez que le gano a uno de los más valientes. Sí, aún eres el gran yo. ¿Eh? En un tiempo lo fui también para ti. ¿Dónde está el chico? John, no me quedan mucho algunas cosas. Te las voy a dar si me prometes que tiras del pueblo sin causar daño. Tómala. Es gracioso. Yo nunca pude obsequiarte con champánada. Pero tampoco tuve necesidad de tres hijos para ayudarme a enamorarte. Sal de aquí. Debes sentirte como una reina, ¿no? Ben Cartwright, ¿ya se te declaró? Él no tiene intenciones de casarse conmigo. Se equivoca, Sada. Haga algo, Regan. Para así matarlo. No estoy armado, Cartwright. No lo hagas, Ben. Te pido que seas mi mujer, Ada, y creo que eso me da derecho a hacerlo. Bien, Regan. Usted va a salir mañana de aquí en la diligencia. Si no, consiga un revólver. Ahora, largo. Ya arreglaremos esto, Cartwright. A mi manera. No le disparará un hombre desarmado. Le daré las oportunidades que les da usted a otro. Yo siempre peleo limpio. Oye, puede preguntar por ahí. Lárguese. Vamos. Espero que sepa lo que está haciendo, Cartwright. Yo, ¿cómo te juego? No hables de la señorita Ada Menken. Pero yo, ni siquiera dije nada. Sí, ni lo intentes. Termina tu cerveza. Te aguardaré afuera. ¿Eres un Cartwright? Sí, lo soy. Me llamo Regan. Yo no sé Regan. Díselo así a tu padre, padre. Claro. Díselo así a tu padre. ¡Beban todos a cuenta de John C. Regan! ¡Sí, señor! Oh, te conozco desde hace mucho tiempo. Y siempre he pensado en ti, Ada. en lo que hacías y en si eras feliz o no. Ahora que estás aquí... Ven, tú te sientes solo. Quizás confundas tu soledad con amor. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo de ti misma o de tipos como Regan? ¿Qué van a decir tus hijos cuando sepan que te casarás con alguien como yo? ¿Mis hijos? Eso no les importa a ellos, ¿no crees? Yo creo que sí les importa a ver. Son muy unidos los cuatro. Sí, pero mis chicos también necesitan una mujer en casa. ¿Chicos? Son hombres, ya ven, no lo comprenden. Tal vez yo y Hoss llegarían un día a aceptarme. Pero, ¿Adam? Bueno, Adam es testarudo, pero... es mi hijo. Ya lo creo. ¿A qué te refieres? Adam fue a verme al teatro. Y es fácil ver que es tu hijo. ¿Adam? Eres una mujer encantadora. Gracias, Ben. Y tú, un gran hombre. Pero quiero seguir una vida vacía. Antes de meterme entre tus hijos y tú. ¿Una vida vacía? ¿Es eso lo que llevas? Tal vez no entendería otra cosa. Lo mejor para ambos es que vaya a San Francisco y nos separemos. Tal vez debía hablarte antes, ¿verdad? Mucho antes de que mis hijos fueran hombres. Me voy del hotel ahora. Mire a ver cuánto debo, por favor. Sí, señor, enseguida. ¡Papá! ¡Papá! Alguien golpeó a Joe. Casi lo matan. Ponlo ahí, en el diván. ¡Papá! ¿Cómo está? Tiene un corte sobre el nervio óptico. Tal vez lo vuelva a ver, Adam. ¿No sabes quién lo hizo? Joe no pudo decirme. Ya vuelve, en sí. Quieto, hijo. No trates de moverte. Puedes verme. Padre. No te esfuerces. Te curarás pronto, hijo. Si puedes aún ver, pestañea. Padre, escucha. Si ves algo, debes pestañear dos veces, hijo. Muy bien, hijo. Muy bien. Te curarás pronto, hijo. Pronto, descuida. Padre. Ahora descansa un rato. Pregúntale quién lo hizo. Yo sé quién lo hizo. El más grande campeón de boxeo del mundo. Ese es mi amigo John C. Regan. Pelea con todos y a todos les gana. Nunca ha perdido una sola pelea en su vida. Aún sería campeón si no le hubieran robado el título. El árbitro estaba vencido. Dale tu revólver, Adam. Haz lo que digo. Tómelo, Regan. Tómelo. Tengo esta mano estropeada. Ah, no podría apretar el gatillo. Si usted quiere vengarse por lo de su hijo, tendrá que matarme. O pelear a puñetazos. Papá, déjame a mí. Tú no te metas, Hoss. Papá, tienes que dejarme. Esto es cosa mía, papá. Tienes que dejarme hacerlo. Quítate de en medio, Hoss. ¡Suéltame! No puede morder ni meter dedos en los ojos ni patear a su adversario. ¡Suéltame! ¡Adam! ¡Adam, suéltame! ¡Reváltate! ¡Ahora! 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 Todavía no está ahí vencido No le dejes boxear, aglárralo ¡Gracias! ¡Largo de aquí! ¡Ya basta, basta! ¡No le pegue más! ¡Vamos, eres tú, Ana! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Está bien, John. Ya todo terminó. ¿Vos? No, yo... No entiendo cómo ella puede... Está enamorada, ¿no lo ves? ...de un hombre así. Sí. Es algo difícil de entender. Aún cuando pudo escoger... ...no escogió lo que te hubiera gustado. No me explico. No sé cómo podrá ella querer a alguien así. Las mujeres son raras, Ross. No piensan si quieren a un hombre. Ahora... ...vamos a ver a Joe. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conociendo a Luther Bishop y a Ben Carrite, al atardecer vamos a tener aquí un buen jaleo. Vámonos. ¡Alto! ¡Alguien está atalando en Troki Street! ¡TRAGEDIA EN TROKI STREET! ¡TRAGEDIA EN TROKI STREET! ¡Muy bien! ¡Salga de ahí! ¡Contaré hasta tres! ¡Si no sale, empezaré a disparar! ¡Uno! ¡Dos! ¡No dispare! ¡Por favor! ¡No he hecho nada malo! ¡Es usted una intrusa! ¿Intrusa? ¡Usted debe de ser un Carrite. ¿Así es? Lo suponía. Uno de esos arrogantes Carrite que se creen dueños de todo Nevada. Oh, no de todo el territorio, solo de buena parte, incluyendo el suelo que está usted pisando. Esta tierra pertenece a mi padre. ¿Se refiere a Luther Bishop? Así es. ¿Tú debes de ser Amy. Sí que has crecido. Ahora, si no le importa seguir su camino, me gustaría vestirme. No, no te preocupes. No miraré. Solo ha sido una rana. Será mejor que te vistas. Ya está. Ya estoy vestida. Te ayudaré. Lamento haberte asustado antes. No era mi intención. Ya está. Será mejor que me vaya. Yo también. Debo recoger un montón de vacas antes de anochecer. Mi padre se preguntará qué me habrá ocurrido. ¿Vienes por aquí a menudo? Casi todos los días. ¿Hacia esta hora? Ya nos veremos. Usted es Joe, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Qué te ha entretenido? ¿No los habrás seguido hasta el concho? Los perdí en el arroyo. ¿Quiénes crees que eran? No lo sé. Hombres de Bishop, supongo. ¿Sabes lo que ocurriría si Luther Bishop encontrase un Carrick cabalgando por el concho? Sí, lo sé. Pues recuérdalo, hijo. Adam, alcanza a Trump y dile que quiero verlo en la casa. ¡Vámonos! De ahora en adelante quiero hombres vigilando las 24 horas del día. Trump, quiero que me avises el momento en que un hombre ponga un pie en Troc y Strip. Quiero saberlo. Lo que usted diga, señor Carrick. No puedo entenderlo. Pues, si Luther Bishop quiere empezar a pelear otra vez por ese estúpido trozo de tierra... Creía conocer el carácter de las personas. El juez decretó que esa tierra era nuestra. Y yo habría apostado mi vida a que Luther Bishop respetaría la ley. Por un árbol. Empezaréis a pelear otra vez por un árbol. Esto no tiene nada que ver con ese árbol. Si ves a un hombre apoderándose de algo que no es suyo, ya te pertenezca a ti o a cualquier otro. ¿Y no haces nada por detenerlo? Muy pronto ese hombre se hará con algo más, y algo más, y algo más. Trump, reúne a los hombres y permaneced atentos. No le fallaré, señor Carrick. Sé que no lo harás. Simplemente no lo entiendo. Papá, vale la pena. ¿Realmente la tierra vale tanto? ¿Vale la pena que Trump lleve esa marca el resto de su vida? Un hombre que trabaja en un sitio está obligado a defenderlo. Es parte de su trabajo. Exacto. Todos corrimos los mismos riesgos. Solo que a él le tocó una bala. Le pudo tocar a otro. No me refiero a eso. Pues a qué te refieres, Joe. Supongo que ni yo mismo lo sé. La cena estará lista muy pronto. No tengo hambre, papá. Fue solo un árbol, señor Bishop. ¿Volveremos a luchar por un miserable árbol? Es mi tierra y no pienso renunciar a ella. Claro. Tiene tanto derecho a esa madera como los Carrick. Y el dinero le vendría muy bien. Solo le hace falta un comprador. ¿Qué estás pensando? Si yo fuera usted, Luther, aceptaría esa oferta de Jason Carter. Es interesante. No necesito hacer tratos con un hombre como Jason Carter. Lo importante es su dinero. No, qué clase de hombre sea. ¿Te gustaría volver a ver correr sangre por Troc y... No, no, yo... ¿El hermano murió peleando por esas tierras? Murió peleando por usted, señor Bishop. No lo he olvidado. Espero que nunca lo olvide. ¿Amy? Sí, papá. Ya es más de medianoche. Deberías estar durmiendo. No podía dormir. ¿Es nuevo? Ha llegado de Nueva York. Amy, no hay nada que te guste hacer, aparte de leer, quiero decir. No hay mucho que hacer por aquí, papá. Eres hermosa, Amy, igual que tu madre. Llegaste tarde a nuestras vidas. Tu madre no tuvo la oportunidad de disfrutar de ti, ni del concho. Y sabía que lo levantaba para ella. Ahora que se ha ido, es para ti, Amy. ¿Troquiestrid es realmente nuestro? ¿Por qué preguntas eso? Solo era curiosidad. Sí, es nuestra tierra. Aunque un juez cansado se la atribuyera a la Ponderosa. ¿Por qué ha habido tanta pelea por una pequeña porción de tierra? Tal vez por la madera. Mejor dicho, es lo principal. Y seguiré peleando con Ben Carrick por ella hasta el día en que me muera. Jess me ha dicho que hoy te vio venir del arroyo. No me gusta Jess, papá. Siempre me está siguiendo a todas partes. Es un buen capataz, le pedí que te vigilara. No te preocupes por mí, papá. Iré a Virginia City por la mañana. ¿Hay algo en especial que pueda traerte? No, gracias, papá. Que duermas bien, hija. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Blossom, ve hasta el banco. Diles que no quiero que se conceda más crédito a Bishop. Y date prisa. No habrás visto pasar por aquí un ternerito blanco, ¿verdad? No. A lo mejor volvió solo a casa y me ahorró todo el trabajo. Tal vez no. Será mejor que siga buscándolo. ¿Tienes que irte? No necesariamente. Es un bonito caballo. No es dócil con cualquiera. Tampoco yo. ¿Por qué has venido aquí? A papá no le gustaría que te viera. Olvidemos el odio de nuestras familias. No creo que podamos. Claro que sí. Hay que tener ilusión. No lo sé. Ha habido mucho odio durante tantos años. Amy, anoche por primera vez, le pregunté a mi padre el porqué de esta disputa. Lo hice porque conocí a una chiquilla descalza y con unos ojos enormes. Yo también he pensado en ayer. ¿Y en mí? Me alegro. Ahora sé que no estabas soñando. Adelante. Vaya hombre, pasa. Siéntate. No tengo mucho tiempo, Carter. ¿Está bien? ¿Te apetece tomar un brandy conmigo? No, gracias. ¿Para qué querías verme? ¿Has pensado en mi oferta? Sí, la he considerado. Y la respuesta sigue siendo no. No necesitas el dinero. Sabes muy bien que lo necesito. Por eso has hecho que me corten el crédito. Pero, ¿cómo puedes pensar eso? Porque te conozco muy bien, Carter. Eres un tonto, amigo. Te ofrezco a hacerte rico y solo recibo insultos. Si despojas la tierra de los árboles y las variosas corrientes de agua, solo queda tierra arrasada. Me interesa la madera, no la filosofía. La oferta sigue en pie. No te molestes. No pienso aceptarla. A veces la necesidad de dinero hace que un hombre cambie de idea. Pensé que el truco de cortar los suministros le haría inclinarse de nuestra parte. Yo también lo pensé. Estoy cansado de juegos. Necesito seis millones de vigas ahora mismo. Tal vez yo podría jugarlo bastante fuerte. Deme un par de chicos que sepan tener la boca cerrada. Si quiere esa madera. Conozco a Luther Bishop. Esta vez no te daré armas. Consíguelas tú. Carter, parece que no está interesado en conseguir esa madera. No quiero que nadie me pueda relacionar contigo. Solo quiero que me consigas esa madera y te pagaré una buena bonificación. Como lo consigas no me interesa. No quiero verme implicado. Usted ya está implicado, señor Carter. Coge tres caballos. No hagáis ruido. Carter tiene el oído tan fino como un lobo. Joe, si sigues sin bajar a cenar, te vas a quedar hecho un palillo. ¿Como tú? Sí. Estoy adelgazando un poco. ¿Quieres decirme algo? Sí, Joe. He estado pensando en que hay algo que te preocupa últimamente. ¿Puedo ayudarte? No, gracias, Josh. No lo creo. Papá está preocupado. Ya lo sé. A veces ayuda el hablar de las cosas, Joe. A veces. Papá siempre me ha sido de mucha ayuda cuando algo me ha preocupado. A ti nunca te ha pasado nada así. Deberías pensar en ello. A veces, a fin de cuentas, duele mucho más mantenerlo todo dentro. Josh. Todo irá bien. Venga, vámonos. Rápido, muchachos. ¿Qué es lo que quieren? No tenemos dinero. No buscamos dinero. Él tuvo la culpa. Se puso nervioso e intentó dispararnos. Eso es para que no se le ocurra hacer nada mientras nos vamos. ¿Ha reconocido a alguno? No, señor. Llevaban las caras tapadas. Pero reconocí la marca del caballo que uno de ellos montaba. Sin duda era la marca de la Ponderosa, señor. La Ponderosa. ¿Estás seguro de que estaban en tierras del concho cuando ocurrió? Oh, sí. Sin ninguna duda, señor. Estoy seguro. ¿Le ha contado lo ocurrido? ¿Reúno a los hombres? Temo que es tarde para eso. Ya deben de estar en las colinas. Anda, ve a curarte. ¿Va a quedarse sentado y dejar que los carres se salgan con la suya? Ya basta. Ben Carrey ha ido demasiado lejos esta vez. Quiero que vayas a Virginia City. Dile a Carter que he cambiado de idea. Que acepto su oferta. Prepara a los hombres. Quiero que a primera hora empiecen a talar. Y solo espero que Ben Carrey trate de detenerme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Papá! Se han escapado tres caballos del corral. Estarán corriendo sueltos por ahí. ¿Por qué has dejado la puerta abierta? No la he dejado. Eso es lo extraño. Esa puerta estaba bien cerrada. ¿Qué sucede, Trump? Han montado un campamento en Troki Street y están cortando árboles como locos. Estaban advertidos. Lo único que he visto, ¿conoces la muerte? Será mejor que vayamos allá. ¿Dónde está Joe? No lo sé, papá. Habló de buscar animales extraviados. Creo que hay más animales extraviados que de costumbre. Enseguida volvemos. Tal vez el ojo de los cielos arda. Tal vez su tez de oro las nubes empañen. Y toda gracia pierda pronto o tarde. Que ya, accidento cambio natural la dañen. Mas tu verano eterno ni... Joe, no estás prestando ninguna atención. Claro que sí. Muy bien, ¿de qué trataba el soneto? Bueno, no puedo decirlo tan bien como Shakespeare. Y no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? En primer lugar, no puedo compararte con un día de verano. Tú eres como la primavera. Aunque podría decirlo de otro modo, como... que tus ojos son como estrellas. Y podría decir que tu boca es como una rosa. Cuando te miro no se me ocurre nada que decir. Tendremos que decírselo. No puede ser. ¿Un Carrein y una Bishop? Es posible. Aunque nuestras familias... no nos dejen estar juntos... ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad quieres casarte conmigo, Joe? Te quiero para el resto de mi vida. Gracias. ¡Vamos! ¿Dónde está Luther Bishop? No lo sé, señor Carrey. No lo he visto esta mañana. He dicho que dónde está Luther Bishop. Es cierto, señor Carrey. Todavía no ha venido hoy. Probablemente aún esté en la casa. Bien. Vamos, arreglaremos esto ahora mismo. ¡Trump! ¡Fuera de aquí! El chico, está muerto. Trump es... es como un animal. Trump, no puedo perdonarte lo que has hecho. Monta en tu caballo. ¡Vamos! ¡Vamos! No pude evitar que Trump le matase Nadie deseaba esto Supongo que eso no le devolverá a la vida No, no creo que lo haga El padre del chico trabaja de sirviente en el concho Dijiste que no querías más muertes Papá no ha tenido la culpa ¿No? Trump es de los nuestros Todo esto a consecuencia de un trozo de tierra Muy bien, papá, continúa Continuemos matando No le hables así a papá Hijo, estoy desorientado ¿Qué es lo que te ocurre? No creo que pudieras entenderlo ¿Harás algo acerca de esto? Llevaré a Trump a Virginia City para entregárselo al sheriff No entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Ninguno de vosotros Lo único que veis en una muerte es que alguien tiene que pagar por ella Lo llevaré con su padre No puedo permitirlo No lo harás Lo llevaré a su casa Estoy hablando en serio Voy a ir, papá No puedo dejarte No intentes detenerme Bájese revólver, Joe Lo siento, pero voy a llevar a este chico a su casa Solo dime por qué Es todo lo que te pido La muerte nos está trastornando He encañonado a mi propio padre Está bien, Joe Ahora no puedo decírtelo Muy bien Haz Haz aquello que creas que debes hacer Pero papá Dejad de leer No le darán oportunidad He dicho que le dejéis ir Algo le preocupa Si nos entrometemos, no nos lo perdonaría Podemos seguirle No nos serviría de nada Debemos dejar de tratarle como a un niño Lo que pide es nuestra confianza Algo le está corroyendo muy adentro Algo que tendrá que resolver a su debido tiempo ¡Quieto! Es Joe Carrey Ya sé quién es Deja de disparar Venir al concho puede costarte la vida, chico Ya lo sé ¿Qué le ha ocurrido? No voy a mentirle Fue uno de nuestros hombres Pero no fue culpa de mi padre El que lo ha hecho Ha sido llevado a Virginia City Y entregado al sheriff ¿Tu padre te envía a que me digas eso? No, pero lo lamenta Así que ven, Carrey Piensa que eso lo arregla todo Matan al muchacho Y tu padre dice que lo siente Pues dile algo de mi parte, chico Eso no arreglan las cosas Para mí no las arregla El hombre que lo mató es William Trump Creo que usted recuerda a Trump, señor Bishop Debería hacerlo Usted le disparó en la cara Desde entonces no ha sido el mismo Ve a avisar a Lou Chao Dile que venga a buscar a su hijo Aún me queda algo que arreglar con Ben Carrey Ayer uno de mis vaqueros fue muerto a tiros a sangre fría En los terrenos del concho No fue nadie de la Ponderosa Mientes No, señor Bishop Si mi padre hubiera tenido algo que ver No lo habría ocultado Usted lo sabe Montaban caballos con la marca de la Ponderosa ¿Por qué le han matado? No lo sé Era un chico bueno Mi único hijo ¿Le ayudaré a enterrarlo? No Un hombre ha de enterrar a su hijo por sí mismo La próxima vez no fallaré, Carrey ¿Quiere probarlo ahora mismo? Si quieres morir Vuelve a poner un pie en esta tierra Habla como si fuera suya A mi hermano le mataron los hombres de la Ponderosa ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo a su hermano Murió en una pelea justa ¿Y Red? ¿Y ese chico chino? Me encargaré de todos los Carret Aunque tenga que hacerlo de uno en uno Y tú, chico Aléjate de Amy O te mataré delante de ella Acérquese a Amy Tendrá la oportunidad de matarme Hablas como un hombre A ver si puedes disparar Joe Jess ¿No tienes trabajo que hacer? ¿No tienes trabajo que hacer? Parece que os conocéis Así es, papá Ve adentro Papá, por favor Entra en casa, Amy Debería matarte, chico, aquí y ahora Pero no lo haré por una razón Has tenido agallas para traer el cadáver de Sun a casa Te daré la oportunidad de marcharte de aquí Pero si vuelvo a verte en tierras del concho Te matarán a tiros Y ahora vete Creo que así no se soluciona nada, señor Bishop Debería matarte, chico, aquí y ahora Tendrá la oportunidad de matar Tendrá la oportunidad de mirar Tendrá la oportunidad de ir a飛 Ya debería estar aquí. No tardará, papá. Joe sabe cuidar de sí mismo. Algo le ha ocurrido. No hables así, papá. Creo que tengo que hablar con él a solas. Entendido. Vamos, Josh. Papá, sabes que no quería decir lo que dijo. Vamos, Josh. Me alegro de ver que estás bien, hijo. Sí, estoy bien, papá. Papá, yo... Joe, ¿quieres hablar? Nunca hemos tenido problemas para hablar. No. Hasta ahora nunca. Es curioso, ¿sabes? Parece que resulta más difícil hablar cuando ya no eres un niño. Significa mucho para ti, ¿verdad? Toda esa tierra. Sí. Es muy importante. Pero no representa toda mi vida. ¿Estás seguro? ¿Qué... ¿Qué es lo que no podías decirme? El otro día, cuando... ...echamos a aquellos hombres... ...me acerqué hasta el arroyo... ...para echar un vistazo. ...y encontré a una chica. Ah. Se llama Amy. Amy Bishop. Sé que es curioso. Ella... ...ha estado cerca todo el tiempo y yo... ...sólo era un hombre para mí. Formaba parte de algo que debíamos evitar. Ahora la amo, papá. Por eso no podías decírmelo. Quiero casarme con ella. Sé lo que piensas y... ...lo siento, debí haberte lo dicho antes. Sé cómo te sientes. Hijo. Estamos tan lejos, hijo. Nunca he antepuesto mis tierras a mis hijos. Antes que hacerlo, destruí a la Ponderosa. Creo que nunca más nos costará hablarnos. ¿Qué? ¿Qué? Piensa, Luther Bishop, de todo esto. Ojalá pensara como tú. Han matado a uno de sus vaqueros. Dice que los asesinos montaban... ...caballos con la marca de la Ponderosa. Le he dicho que no eran de los nuestros. Pues creo que... ...tenemos bastante que hablar con Luther Bishop. Me preguntaba cuánto tardarías en aparecer por aquí, Ben. Luther, quiero decirte algo. Creía que enviarías a tu chico como emisario. Bishop, los hombres que mataron a tu vaquero montaban mis caballos, es verdad. Pero sus caballos fueron robados de la Ponderosa. Estás mintiendo, Carrey. ¿Qué razón tendría para mentirte? ¿No he peleado contigo siempre abiertamente? Sí, siempre lo habías hecho en el pasado. Esta vez pienso que tienes alguna otra razón escondida. ¿A qué otra razón te refieres, Luther? ¿A tu hijo y a mi Amy? No tengo nada contra tu chico, Ben. Pero Amy es muy joven y no creo que ella... Luther, yo dejo a mi hijo decidir por qué no haces lo mismo con tu Amy. De acuerdo. Verás como Amy no quiere dejarme. Bien. ¿Podemos preguntárselo? Está bien. Yo. ¿Por qué no vas a buscarla? ¿Está en la casa? Sí. ¿Qué quiere? Vengo del campamento. Parece que ha vuelto a empezar todo. Como dice tu padre, la sangre volverá a correr por Troc y Strip. ¿Por qué me cuenta eso a mí? Creí que te gustaría saberlo. Tu padre nunca os dejaría a ti y a ese chico de los Carra y juntos. Lo hará. Cuando conozca a Joe. Me parece que no va a tener oportunidad. ¿Qué quiere decir? Amy, he esperado mucho tiempo. No dejaré que ese chico te aleje de mí. No, no, no me toque. ¿Qué pasa? ¿No soy lo bastante bueno para ti? Aléjese de mí. No tengas miedo, cariño. No voy a lastimarte. ¿Te ha avisado alguna vez un hombre? No, 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 no. ¡Amy! 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 ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡Jesh! ¡Suélteme! ¡No! No dispararás a un hombre desarmado, ¿verdad? 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 He... He hecho todo lo que he podido. ¿Verdad? 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 Entonces será nuestra ocasión Porque las peleas han terminado Me alegro, Joe Y... Papá ha dicho que... Que nos dará un pequeño trozo de tierra junto al arroyo Y podrás meter tus pies dentro del agua siempre que lo desees Ese lugar es tan hermoso, Joe Tendremos una casa junto a los árboles Y... Amy 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 ¿Qué pasa? Dijo que no podía ser Un carret y un abillo Un carret y un abillo Un carret y un abillo Buenos días Se nos acabó el agua y la comida que traíamos ¿Podría usted darnos provisiones? Han tenido que pasar por el pueblo Hará un rato ¿Por qué no las compraron? Ninguno entró en el pueblo No convenía hacerlo Ya ve usted Venimos huyendo Si hablas así asustarás a la señora No la queremos molestar No somos malos Es que no los quieren en ningún sitio Y... Bueno, ¿qué desean? Comida, agua Y un poco de heno para los caballos Hallarán heno en el estado Destraeré la comida No No entren en la casa Bonita mujer No te pongas a molestar a esa mujer Hay que seguir No te busques líos Encárguense de darle agua a los caballos Esperaré a que salga Recuerda bien lo que dije Sí Una mujer bonita ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué crees que ocurrió? La maté Vámonos O nos ahorcarán Si quieren salvar el pellejo Síganme Acuerda, Schuster Tú y yo no hicimos nada No No hemos hecho nada Pero ¿quién lo va a creer? Nos ahorcarán sin dejarnos hablar Oye, Adam Dame veinticinco centavos ¿Para qué? Quiero comprar unos caramelos Eso es cosa de niños Dijo que es cosa de niños Papá Ahora no Pero papá Estoy ocupado Eh, Joe Dejé mi dinero en los otros pantalones Dame veinticinco centavos ¿Para qué? Pues quiero comprar unos caramelos ¿Caramelos? Te pondrás más gordo aún comiendo eso Veinticinco centavos de caramelos no engordan ¿Eh no? Eso te parece a ti, Joss Le romperás el lomo a tu caballo Si comes tantos caramelos Deja de hablar más tonterías No le ocurrirá nada al caballo Dame el dinero Bueno, pero después no vengas a lamentar Gracias Gracias, Sam Eh, Sam Eh, dame diez centavos de dulces de goma Y dame diez más de aquellos rojos ¿Los pongo juntas? Sí, en la misma bolsa También quiero cinco centavos de esos caramelos de miel La miel le ayuda a uno en la digestión ¿Te hace falta? Eh, Joe, aprovecha y vea que te corten el pelo Hace dos meses que me lo cortaron Yo diría que hace cuatro Haz lo que te digo Toma Randazón para ti ¿Por qué se los regalaste? Por consideración a mi caballo ¿No vienes con nosotros? No, él tiene que ir a cortarse el cabello ahora ¿Ahora, papá? Ahora mismo Ningún hijo mío andará con esa facha Como si fuera una oveja Que te lo corte muy corto, ¿oyes? Adam, ocúpate de él Vámonos No hay un buen barbero en todo el pueblo Son como los indios Dejaran sin pelo Mejor para ti Adam ¿Qué ocurrió? Es mi esposa ¿Bunny? ¿Quién la mató? Tres hombres lo hicieron Un minero los vio cuando salían de nuestro rancho Joe, llámalo al guacil Bien Van a perseguir a esos tres hombres Johnson hizo los arreglos para enterrar a su esposa Y mandó a su hijo a buscar a Payut Scrooge Ya saben que no hay mejor guía que Payut para esto Payut ha sido un charlatán toda la vida ¿Quién irá al mando? Iré yo No me gustará pero No me queda otro remedio El alguacil no está ahora en el pueblo Eh, Adam ¿Por qué no nos acompañan también? Jamás nos gustó cazar hombres Sí, ya lo sé Pero los Cartwright siempre fueron amigos de los Johnson Y tal vez puedan ayudar a tranquilizar a Flint Esos hombres no vivirán si podemos hallarlos Me sospecho que los van a linchar Eh, le toca impedirlo a usted No podré hacerlo yo solo Ayúdenme Bueno, trae los caballos Joe ¿Vendrán entonces? Sí, no quiero que Flint Johnson haga algo que después le pese ¿Vienen con nosotros, Adam? Sí Bien Payut cree que debemos empezar la búsqueda desde el arroyo donde los vio el minero Flint, ¿estás seguro de que fueron ellos? No comprendo Porque hayan visto a esos hombres cerca de su casa no quiere decir que mataron a Bunny Ellos fueron ¿Ya está listo? Déjeme tomar un whisky Bien, saldremos inmediatamente Bien ¡Gracias! Oye, ¿qué le ocurrirá a esos tres hombres cuando los hallemos? ¿De veras que no sabes lo que le van a hacer? ¿Por algo te pregunto? Eh, los ahorcarán. ¿Con qué eso? Yo nunca he ahorcado a nadie antes. Tampoco yo. Bueno, hay que aprender de todo. Así dicen. Oye, me llamo Timmins, pero me dicen Buck. Soy Charlie Buford, pero me llaman Blue. Hola, Blue. ¿Qué tal, Buck? Parece que van en dirección a las montañas. Sigamos tras ellos. Cambiaron de ruta. Se dirigen ahora al desierto. Podemos descansar esta noche en la taberna de Lil Mac Swim. Ella nos dará whisky y comida. No quiero perder tiempo de ese modo. Nos llevan una ventaja bastante grande ya. Oígame usted, Johnson. Yo tengo más experiencia en estos asuntos que cualquier otro hombre en la región. Y pasa siempre como ahora. Ellos huyen. Nosotros los seguimos. Despacio, tranquilo. Como ellos solo quieren salvarse, van deprisa, sin descansar. Y cuando hayan agotado sus caballos, los capturaremos muy fácilmente. Adam, ¿qué dices? Eh, no creo igual. Creo que mientras más pronto logremos agarrarlos, será mejor ya que luego los ánimos se exaltarán. Y será peor si toman whisky en esa cantina. Es probable que pase. Sin embargo, seguiré el consejo que nos da Payute. Usted piensa igual que yo, Johnson. Será muy difícil regresar con esos hombres vivos. Bueno, siga. Eh, Lil. Traigo a unos amigos. ¡Opa, Ayute, viejo zorro! ¡Pasen todos! ¡Chicas, tenemos visita! ¡Vamos, Lil! ¡Danos whisky! ¡Aquí están las chicas! ¡Vamos, hay que continuar! Si seguimos a este paso, mataremos a los caballos. ¿Qué importa con tal de no morir nosotros? Ah, guarda, Kerr tiene razón. Sin caballos no cruzaremos el desierto. Es imposible. Además, creo que nadie nos persigue todavía. ¡Qué imbécil eres, Schuster! Pronto nos alcanzarán. ¿Por qué no me dejaron matar al minero? Ya me harté de eso. También me cansé de tus cosas. Tengo ganas de regresar otra vez. Ah, ya tú. Pero sabes lo que te harán. No te van a dejar ni hablar. Y te colgarán de un árbol. Escucha. Te puedo decir cómo hacen estas cosas. Se reúne un grupo. Y empiezan a buscar a su presa sin tregua. Son unas bestias cazando a otras. Lo sé. Yo fui en uno. Blackie tiene razón. Vámonos, pronto. Vamos. Recuerdo a los hermanos Palmer. Mataron al dueño de una tienda en California. Yo guía al grupo de hombres que los buscó. Tardamos cuatro días en hallarles. Cuatro días a caballo a merced del sol y la lluvia. Cuando los agarramos, estábamos todos tan doloridos y cansados que por no tener que vigilarlos durante el regreso, los colgamos. ¿Qué siente uno al ahorcar a un hombre, Payute? No se puede explicar. Lo averiguarás cuando lo hagas. Es una sensación rara, pero emocionante. Lo sabré cuando capturemos a esos bandidos. Sí, entonces. Hay que ahorcar a esos tres. Matar así a la pobre Bunny Johnson. Yo digo que la mayoría de los hombres son unos brutos. ¿No están de acuerdo? Sí, me parece que lo estoy. ¿Ustedes tienen madre? Sí, señora. ¿Qué sería de los hombres sin una madre? ¿Qué sería de todos ellos? Digan. No lo sabemos. Una madre es el don más grande que Dios nos concedió. Y recuerden... ...las madres son mujeres. No lo olviden nunca. No, señora. A una pobre mujer no se le debe pegar por ningún motivo. Oh, vamos. No se preocupe usted por mí. No lo voy a hacer. Tampoco yo. No he pegado jamás a ninguna mujer. Vaya. Son buenos chicos los dos. Así es. Estaría muy feliz si fueran mis hijos. También nosotros. Tengo sed y el otro whisky. ¡Vamos, payute! La verdad es que siento miedo. No puedo comprender por qué ahorcar a otro es algo muy emocionante, Blue. Bueno, ya lo averiguarás. Sí. ¿Qué te ocurre? No quiero un alcohol whisky. No lo sé. Están hablando de luchar. No es fácil comprender a la gente. Actúan como bestias muy a menudo. El alcohol tiene la culpa. Por supuesto se creen así más hombres. ¿Qué crees del asunto? No estoy seguro. Pero creo que Flynn viene decidido a lo peor. Cuando alcancemos a esos tres, de seguro querrán lincharnos en el acto. Compayos, los ánimos se exaltan cada vez más. A tu salud, querida Lil. Espero que nos reunamos otra vez. No está bien dejarles que sigan así. Sácalos, papá, o será peor luego. Cálmate. Yo sé lo que busco. ¿Cuál es tu plan? Me ayudarán en mi venganza. Serán los verdugos, hijo. Sácalos, papá. ¡Jep! Dígame, Adam. Es hora de aclarar este asunto. ¿Sigue usted a cargo del grupo? Pues claro que sí, usted lo sabe. Eso no es lo que veo. Pero se ha echado a un lado dejándole el mando a Paiute y a Flynn Johnson. Paiute ha tenido más experiencia que yo en estas cosas. Paiute tiene gran experiencia en linchar hombres. Bueno, ¿qué quieren que haga? Que usted solo sea el que mande. ¿Crees que dejarán que Jeff tome el mando? No, pero al menos ahora saben cómo opinamos de este asunto. Si a los Cartwright no les gusta cómo marchan las cosas, pueden irse. Es cierto que no estamos de acuerdo, pero no nos iremos. Creemos en la justicia. Sí, nosotros velaremos porque la cumplan. Les gusta imponer su criterio. Lo hacemos cuando conviene. Sí, pues aquí sus trucos no resultarán. No son mejores que nadie. ¿Quiere probarlo, Paiute? Tranquilícense. Adam, hemos sido amigos muchos años. Ten cuidado. Conserva esa amistad. Tengo interés en conservarla, Flint. Pero la ley es la que manda. Con que Jeff hágase cargo del grupo. ¿Quiere que calle a este niño? Inténtelo, Paiute. Si quiere llegar al infierno antes de lo que es debido, siga buscando líos con nosotros. No sea tonto, Paiute. No puedo pelear contra los dos. Ahora. De acuerdo. Como ustedes digan. Claton, tome el mando. Parece que los dejamos atrás. Pero volverán a acercarse. Supongo que se habrán detenido a descansar. Deja que yo tome un poco. Quita esas manos sucias de mi cantimplora. No he visto a nadie más sediento que tú nunca. Terminaste con tu agua y ahora quieres la mía. Algunas personas necesitan tomar más agua. Y yo soy una de esas. Yo le pregunté a un doctor el por qué. Y él dijo que debe ser por la edad que tengo. Podrás tomar cuando lleguemos a Penel Springs. ¿A Penel Springs? Pero oye, aún falta mucho. No podré. Eso no es culpa mía. Tal vez chupando un guijarro te tranquilices. Ah, Blackie. Ah, Blackie. Ah, ah. ¿Qué te pasa, Kirk? ¿A dónde vas? Ya me cansé de huir, Blackie. No digas disparates. ¿Estás loco? Tal vez fue eso lo que pasó. No veo por qué vamos a huir nosotros por protegerte. ¿Qué piensas hacer? ¿A guardar aquí por ellos? No sé. Si vuelvo, tal vez salga bien. Como fuiste tú quien mató a aquella mujer, solo tengo que decirles la verdad. ¿No crees que te dejarán hablar? No van a darte una oportunidad. Ya me cansé, Blackie. Te has propuesto dejar que te maten. ¿Has creído que no te conozco muy bien, eh? No es tan fácil matarlo. ¿Schuster, vienes o sigues con él? Yo voy a continuar. Él tiene razón. Te matarán esos hombres. Monten los dos ahora. Váyanse. Buena suerte. Estoy muerto. Ya sé cómo ustedes se sienten, muchachos. Yo también me siento igual. Estoy igual de sucio, de cansado y dolorido de estar sobre esa silla que ustedes. Vuelo tan mal como ustedes o quizás está peor. Ahora lo malo es que este esfuerzo nuestro sea simplemente un fracaso. ¿Cree que no les agarraremos? Claro que lo haremos, sí. Pero lo que me enferma es lo que ocurrirá después. ¿Qué ocurrirá después, Payuter? Luego debemos entregarlos al alguacil para llevarlos a Virginia City, donde serán juzgados. Allí no hay ningún juez ahora. Quizás tarde en volver otra vez unos cuatro meses. Y ya verán, esos que perseguimos se darán la gran vida mientras aguardan el juicio. Las mujeres le llevarán bizcochos y pastel, dulces. Se ocuparán de cuanto ellos quieran. Tendrán toda clase de comidas que solo vemos nosotros en las navidades. Y además los reverendos irán a rezar con ellos para ver si logran salvarlos así. Y aún hay más. Otras mujeres se reunirán formando grupos que se turnarán para cantarles himnos. Quizás sus padres vengan a verlos a la cárcel y... Pronto todos los verán como si ellos fueran mártires. Así es. No será fácil condenarlos. La opinión pública les ayudará. ¿Y los dejarán libres? Es probable. El crimen que han cometido llegará entonces a olvidarse hasta que no tiene mucha importancia. La mayoría de la gente, por su naturaleza, van perdonando las faltas de los otros. Sí, probablemente se debe a eso que haya tantos bandidos. Pero, como Clanton y otros aquí, no nos van a dejar darle a estos lo que merecen. Hay que conformarse. Billy. Déjame, Joe. ¿Lloras por tu madre? En esta vida no se puede ni siquiera llorar en paz. Claro que sí. Aunque a veces es mejor hablar. Contigo no, Joe. Tú y Adam me están en contra, Bia. Eso no es cierto, Billy. Solo queremos hacer bien las cosas. Por lo tanto, van a defender a los hombres que mataron a mi madre. Te juro que no queremos defenderlos. Sí, Payute. No me va a engañar. Payute es un mentiroso. Esos serán castigados por la ley como debe ser en cualquier caso. Eso es lo que quiero ver. Joe. No hablemos de esto ya. Ha muerto mi madre y voy a vengarla. No vayas a interponerte, Joe. De veras te pensará hacerlo. Vete. Ahora. Vete, Joe. Adam. Soy yo. ¿Qué te ocurre? Nada serio. Es que quería hablarte. Estoy rendido. Déjame dormir tranquilo. Adam, es importante. ¿Qué pasa, Joe? ¿Cómo se solucionará esto? ¿Por qué preguntas? Supongo que consigamos capturarlos. Y después Flint y los demás quieren ahorcarlos. ¿Qué vamos a hacer? Pelear. ¿Pelear contra Flint, que fue siempre para nosotros un buen vecino? Si es necesario. Yo no creo que sea necesario. Continúa, Joe. Vanny era una mujer muy buena. La mataron unos bandidos. No veo la necesidad de romper una amistad solo por ayudar a hombres de esa clase. ¿Quién te ha dicho que fueron ellos los que mataron a Vanny? Lo saben todos ya. No pueden estar seguros de ello. Matan a Vanny Johnson. Un pobre minero ve que pasan por allí tres hombres. ¿Crees que basta con eso para condenarlos? Si supiéramos que ellos la mataron. Supongamos que fueron ellos sin que pueda dudarse. Deberán ser juzgados por eso. Anda, descansa. Te hará falta. ¿Qué quiere usted, payú? Sus huellas se han mezclado con las de caballos salvajes. No las puedo distinguir. ¿Qué sugiere que hagamos ahora? Nos separaremos. Unos buscarán por el llano y otros por las montañas. Si ven huellas de herraduras de caballos, avisen. Den un grito o disparen al aire. Sí, buena idea. Nos separaremos aquí para hacer lo que Payú dijo. Será mejor que usted venga conmigo. Yo no sé buscar huellas. Eh, papá. Aquí uno se separó del grupo. Las huellas están muy claras. Espera. Iba a avisarle a los otros. No sé quiénes son, pero voy a entregarme. Aguarden, no tiren. Bueno, adelante. Quítese el cinturón. ¿Por qué disparaste? ¿Por qué disparaste? Sí, no importa la edad en esto. Recuerda lo que dirás. Se acercó a nosotros, sacó el revólver y tuve que disparar. No le tengas lástima. Es uno de los que mató a tu madre. Está bien. Diré lo que quieres. Bueno, ya basta. No perdamos más tiempo. No podemos dejarle sin enterrar. Dije que ya basta. ¿Por qué mató a ese chico? Él me obligó a disparar. Quizás vino para entregarse. Y usted le disparó sabiéndolo. Lo que crean los Carbide no tiene ningún valor para nosotros. No iremos con ustedes. No queremos ser responsables de lo que hagan. Vámonos. Dense prisa. Tú y Joss conocen esta región, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Dónde hallaríamos agua? En el pozo que estuvimos anoche. No, me refiero en aquella dirección. ¿No vamos a casa? Aún no. Trataremos de hallar a los otros hombres antes que el grupo. A juzgar por esto, creo que andan muy escasos de agua. Bueno, en Penel Springs, a once millas de aquí, habrá agua. ¿Hay algún atajo? Sí, a través de las montañas, pero es peligroso para los caballos. Lo intentaremos. Descansaremos aquí. Eso es. El agua no está muy fría y no tiene buen gusto. Pero cae bien. Deja que yo tome ahora. Siempre fuiste un viejo egoísta y tonto, Schuster. ¿Quieres acabar con mi agua como acabaste con la tuya? Deja que me mojen mis labios. No, no, no. Ya te dije que no. Blackie, eres el hombre más cruel que conozco. Eres peor que un buitre. Deberían matarte. Lo harás tú, quizás, Schuster. No lo dije con esa idea. Es mejor que me des tu revólver. No. Tú irás delante ahora. No puedo. No puedo seguir sin tomar agua. Mi estómago. Vámonos ya. O tendré que dejarte atrás. ¿Qué pasa, Payute? Descansaron aquí hace un rato. Se ven las huellas frescas. Necesitarán agua. Irán por ella a Penal Spring. ¿Queda lejos? Como a 15 kilómetros cruzando el llano que es una ruta segura. Es peligroso usar el atajo, Johnson. Aunque es más corto. Tomaremos el atajo, Payute. Usted manda. Coliquitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es agua fresca. Agua, allí. Esta vez disparé al aire. La próxima daré en el blanco. Ríndanse. Venga a buscarme si puede. Necesito agua. Te matarán antes de llegar a ella. Si no salen, les haremos salir a varazos. Si me entrego, ¿qué conseguiré? Unos cuantos meses de vida. Ríndanse y les prometo un juicio justo. No me engañará. Sé que hay un grupo buscándonos. ¿Quién es usted? Soy Adam Cartwright y no quiero matarlos. Vine con mi hermano. Es lo que dice, Blackie. Cállate. Al que juzgarán será a mí, no a ti. No saldré, Cartwright. Aquí le espero. Me esconderé detrás de esas rocas y te cubriré. No, Blackie. No quiero, no quiero. Quieto o lo mato. Es si es grave. Yo soy inocente. No maté a esa mujer o a él. Necesito agua. No puedo aguantar más. Estoy muy mal. Necesito agua. Vaya por ella. No puedo aguantar más. ¡Gracias! ¡No se acerque! Queremos al que queda. No lo entregaré, Flint. No creo que por protegerlo me dispare, Adam. Voy a buscar... Si se mueve, me obligará a disparar. ¿Por qué haces esto? Sabe bien por qué. Yo voy a llevar a ese hombre hasta Virginia City, vivo. Jeff Clanton es la ley aquí. Jeff Clanton no tiene el deseo ni el valor de proteger a este preso. Saldré al oscurecer. No llegarás lejos. ¿De qué bando está, Jeff? Le pido que nos entregue al preso como Flint le ha dicho. ¿Schuster? Creo en la ley y el orden, pero... No voy a pelear con mis amigos y vecinos para defender a un asesino como ese. De modo que me marcho. Buena suerte. ¿Qué le ocurre a usted? Oí cuánto dijo. Es usted muy valiente. ¿Cree que podrá hacer lo que dijo? Por supuesto. ¿De qué se ríe? Qué gracioso es esto. Su hermano me dijo que mataron a aquel que en el desierto, ¿eh? Sí. Ahora fue a Schuster. A él se lo mataron tratando de llegar al agua que tanta falta le hacía. Yo se lo advertí. Le dije que esa sed terminaría con él. Y así fue. No veo el chiste aún. ¿El chiste? Ambos han muerto. Y eran inocentes. Sin embargo, yo estoy vivo. Y yo la maté. Sí, yo lo hice. Ellos no estaban conmigo. La maté yo solo. Y vivo aún. Qué gracia. Y usted quiere protegerme. Es muy gracioso. Sí, yo le voy a proteger para ahorcarle legalmente. No pensarán quedarse sentados sin hacer nada. Adam dijo que saldría a oscurecer. Ataquemos ahora y verán. Yo me atrevo a apostar que no van a disparar. No sabe cómo son los Cartwright, ¿eh? Son iguales que nosotros y no les tengo miedo. De acuerdo, Payute. Vaya usted. Vaya. Le seguiremos. Usted no ha entendido lo que yo quise decir. No me crean sanguinario. No quiero que le pase nada a esos dos chicos tontos. ¿Con qué quiere que me ahorquen, Cartwright, eh? Pues se equivoca porque nadie me ahorcará. Creen que no tengo amigos. Los tengo de sobra. Me he metido en muchos líos. Y siempre salgo bien. ¿Saben por qué? No hay testigos nunca. Y sin testigos. No pueden hacer nada. Yo declararé en contra suya. Usted no vio nada. Tengo mis derechos, Cartwright. Y los conozco. Uno es el de hablar cuanto quiera. ¿Podrá salir libre un hombre como él? No te lo puedo decir. Es culpable. Tienen que ahorcarle. Sí. Ha dicho que lo hizo. Dime, ¿qué estás pensando? Si lo entregamos a esos hombres, va a recibir su merecido. Él va con nosotros. Sí, lo sé. Comprendo por qué, Adam. Cartwright. Cartwright. ¿Qué desea, Flint? Has ganado. Se hará como tú quieres. Entregaremos el preso a la ley. ¿Cómo sé que cumplirán ese acuerdo? Te doy mi palabra de honor, Adam. También Jeff te la da. Ah, es cierto, Adam. Salga a cerrar ese trato con un apretón de manos. No vamos todavía a cerrar ese trato. Quiero que Flint sepa una cosa. Los que mató a usted eran inocentes. No tuvieron nada que ver con la muerte de su esposa. ¿Quién te lo dijo? Confesó el asesino. El hombre que tengo aquí preso fue quien la mató. Usted ha matado a dos inocentes, Flint. Y me ocuparé de que la juzguen por ese crimen. Se hará como dices. Cuidado, Adam. Tráiganlo al árbol. ¡Suélteme! Tráiganlo al árbol. ¡Suélteme! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No me mate! ¡Socorro! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Súbalo! ¡Soporno! Mataré al que tire de esa cuerda. ¡Suéltelo! Blacky, venga acá. Entre otra vez. Mi hermano dijo que saldremos al oscurecer. Y eso haremos. Ya pronto saldrán. ¿A dónde vas, Leid? Ya basta, Flynn. Me marcho. Yo también. Esto se acabó, Johnson. No le seguirán. Es mejor que yo me vaya. ¿También usted? Yo soy un hombre viejo. No le voy a servir de mucho peleando contra esos locos, Catwalk. Buena suerte, Johnson. Trae los caballos. Esto se acabó. Ustedes son buenos chicos. Conocían a mi esposa. Saben la clase de mujer que era. Digan, ¿creen que lo que hago está bien? Supongo que sí, señor Johnson. ¿Están de mi lado? Sí, señor. Ya no podemos echarnos atrás, ¿verdad, Buck? Tienes razón. ¿Ves, Billy? Tenemos dos amigos. Capturaremos al asesino de tu madre. Como planeé yo. Y lo ahorcaremos aquí mismo. Hijo. Espera. Creo que llegamos al fin. Dos inocentes murieron. Ya basta de matar. Bien, vamos. Un momento, me aguardan para ahorcarme. Usted sabía que tarde o temprano tendría que pagar. Vamos. Este fue Flint. Mírelo bien. ¿Y su hijo? ¿Qué te importa? Entrégamelo. Tendrá que matarme. Denme lo dije. Monten. Johnson, ¿dónde está su hijo? No te importa eso. ¿Por qué le abandonó, Flint? Un hijo debería estar al lado de su padre en un momento así. ¿Por qué se marchó? Tal vez se cansó de ver tantas muertes innecesarias. Bueno, Cartwright. Con esto termina la amistad nuestra. Una amistad rota. Un padre contra su hijo. Han matado a dos inocentes. No olviden lo que han visto aquí. Vinimos por distraernos. No pensamos que sería así. Pues ya lo vieron. No. 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 Gracias por ver el video.